Quédate conmigo De una vez se nos va la vida, no lo ves Se nos van las cosas más bonitas de este mundo Por andar de esclavos de este juego tan absurdo Se nos va una vida que pudimos compartir Ya no me interesa aparentar Esto no lo puedo controlar Te duermes pensando y yo no duermo de pensar Que a ti te acarician otras manos por las noches Pero ese reproche nunca tuvo en ti lugar Si me amas O me tomas o me dejas O te quedas o te alejas Pero a medias ya no más Si me amas Para ya esta locura Que el dolor que no se cura No se puede soportar Si me amas Para ya esta agonía De vivir día tras día Sin saber qué va a pasar Si me amas Si me amas Para ya esta locura Que el dolor que no se cura Que el dolor que no se cura No se puede soportar Si me amas Para ya esta locura Para ya esta locura Pero a medias ya no más Si me amas Si me amas